Afganistán vuelve a padecer la lacra del terrorismo. Esta vez ha sido una mina detonada por un autobús que hacía el trayecto entre dos importantes ciudades del oeste del país, Herat y Kandahar. A pesar de que el atentado no ha sido reivindicado, un portavoz de la policía ha señalado a los talibanes, que ahora controlan una gran parte del territorio. Según nuestra información, 34 de nuestros compatriotas han sido mártires en este incidente y otros 17 resultaron heridos. El atentado se ha producido cuando quedan menos de dos meses para las elecciones presidenciales del 28 de septiembre.